¿Qué es mi amor? 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 Esa mirada encantadora que tú tienes a mí me vuelven loco tus poderes quiero conocerte dime quién tú eres Por esos labios todos mueren tus labios drogas que me matan poco a poco Sabe que herena me tiene loco, loco me la paso soñando que te toco, top me encanta todo de ti y solo noto, noto Esos labios rojos con esa sonrisa juro que haces que mi piel tiembla y se eriza Tú sanaste todas, todas mis heridas yo por ti soy lo que quieras querido Tú tienes todo lo que quiero, quiero mi diosa esos ojos lindos con sorpresa tan preciosa Eres linda divina guapa y maravillosa al pie de tu ventana yo te llevo mil rosas No más que lo intente te corre por mi mente que quiere que te cuente y sin ella tú estás siempre Baby contigo el tiempo no se siente sabes que yo soy el chico que no te miente Me la paso imaginando, me la paso pensando en qué podría ser si fuera mi mujer Me la paso pensando, me la paso soñando en qué podría ser si fuera mi mujer Tú tienes todo lo que quiero, quiero mi diosa esos ojos lindos con sorpresa tan preciosa Eres linda divina guapa y maravillosa al pie de tu ventana yo te llevo mil rosas Yres linda guapa y maravillosa al pie de tu ventana yo te llevo mil rosas Yres linda guapa y maravillosa al pie de tu ventana yo te llevo mil grosas Ozuna Cat 너�icherosico am koyavillosa al pie de tu ventana yo me la paso y maravillar cette linda guapa y maravillosa al pie de tu ventana yo te volveré sin unafona la retina Cheque, yeah, cheque, che Es el Valder R3, man Dime, ¿qué me dices ya? Yeah, yeah Dime ya I love the music, man